¡Ai o mamor y nuite! ¡Dare date hero! ¡Ooooh! ¡Excel! ¡Strek of Heroes! Vemos que la pobre es tímida y que según ella dice que tiene celodon y que no sabe porque estaba en el grupo exilio porque la contrataron. En fin, su amiga que también está en su escuela, que es muy pervertida porque la vamos a usar todo el rato, dice que no se preocupe que ella tiene un don y que lo encontrará tarde o temprano. La cual pues ataca justo un Kiseki y acaba echando en la escuela y claro, su amiga se da cuenta de que ella tiene ese poder y pues nada, tiene un don. Entonces nos presenta Sora, la vergüenza que tiene Sora por el cual siempre esconde la forma en la que recada su energía aero que es dibujando dibujos H en el cual se da cuenta que ella era porque encuentra una hoja en el suelo. En fin, que desde ahí se da cuenta que dibuja muy bien y que claro, sobre todo la escena de la flauta me encantó porque es que la misma sola se imagina la escena que las dos empiezan a morosear de repente y claro, sostiene una flauta erótica que de repente se tropieza y cae la esto sobre su país. Que por cierto, de nuevo que ya tenemos que tener un cuerpo que me cago en mis putos muertos, increíble. Y claro, justo suena la larva, petece y dice a los dos que cae y no sé qué, en fin, se entorpece. Y justo Sora estaba diciendo de que estaban ahí las dos manoseándose y de repente hay un reto en su imaginación de sobre todo esto. Y empieza a decir, esto lo habéis provocado a las dos así que ahí voy y pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? En fin, a todo esto empieza el combate contra el Kisei, Sora combate y todo, se demuestra su poder de las alas como una mariposa. Pero todo va por el otro y ¿qué pasa? Que al final acaba siendo secuestrada a Kirara para no transformarse y se la llevan. Y la van a hacer tentáculos, lo más seguro. En fin, el vídeo número 5 de X-Heroes Rising. Para salvar a Kirara, que se la llevaron durante batalla, los héroes apuran al nido del Kisei. En ese momento, Kirara escapó de la restricción del enemigo y vagó por el nido. Ahí me encuentro con Chacha. ¿Cómo se llamaba el nuevo personaje? Sé que dije que no va a hacer falta, pero sí hace falta. Un momento. Creo que estaba bien. O la salsa. Me estoy confundiendo en algo de personajes, la verdad. De anónimes, perdón. Era Chacha, sí, era Chacha. Estaba bien. Era Chacha, totalmente se llama Chacha. En fin. Se encuentra con Chacha, la princesa del Kisei. Debido a la mutación, queda atrapada en la parte posterior del nido porque tenía una propiedad diferente a la de los otros insectos. Chacha, que quiere evitar que los hombres estuyan la bonea, inventa una salida con Kirara. De las personas rebeldes que llegaban al nido también derivaron a los insectos que se hicieron en el frente. Para la energía H esta vez. Esto es difícil diferenciar a la mujer. Vale. Por cierto, de nuevo estáis viendo las imágenes en modo móvil porque es que te lo juro, no sale en el ordenador. No sale. Sale, uff. En fin, vemos aquí que todas están reunidas. Vemos a Sora, a Maihime y a Momoka. Los vemos ahí. Momoka bronzada. Vamos a ver qué ha pasado. Momoka ve que se está manoseando el Hime. Luego aparece la supuesta reina aquí, la chacha y Kirara con un poder raro. Pues no se oye, no sé. Hostia, el avance. Ay, acabo del avance. O sea, estoy viendo la imagen del avance y me cago en mis muertos. Me cago en mis muertos. ¡Kiara! Dame un poquito. Os estoy viendo que, no sé si esto será raro o no, o es la imaginación de la chacha, pero el chacha está absorbiéndole toda la leche que puede a Kirara. Solo digo eso, imaginaos esa escena. Ya está, no pienso decir más. Imaginaos esa escena. En fin, vamos a ver avance. Vale. Dios, que estorba. El primer capítulo se llamará... Ex-Hero Racing, pues básicamente lo que he dicho ya. En fin, así que nada más, yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado. Veremos cómo va a correr este video. Así que, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!